¿Qué tal amigos de Abaco Noticias Araceli? Muy buenas tardes, en lo más relevante sucedido alrededor del deporte. El día de hoy se inauguraron los Juegos Olímpicos de Invierno, donde la delegación mexicana tendrá a cuatro representantes. Por otro lado, el bicampeón de la serie del Caribe son los criollos de Puerto Rico, que derrotaron 9-4 a República Dominicana. Además, hay nuevo millonario dentro de la NFL. Se trata más y nada menos de Jimmy Garópolo, quien recibirá en su contrato 137 millones de dólares con los 49 de San Francisco. Vayamos a la siguiente información deportiva. En los deportes, los vigésimos terceros Juegos Olímpicos de Invierno comenzaron oficialmente este viernes en Pyeongchang, Corea del Sur, con un fantástico espectáculo y un desfile de los atletas de las naciones participantes. La ceremonia de apertura titulada Peace in Motion se llevó a cabo en el Estadio Olímpico de Pyeongchang, realizado bajo el lema Pasión Conectado. Con estos Juegos se extenderán hasta el próximo 25 de febrero. Además, será el más grande de los Juegos Olímpicos de Invierno de la historia, con más de 2.920 atletas compitiendo por 92 naciones. Por otro lado, Puerto Rico se consagró bicampeón en la Serie del Caribe, al derrotar a República Dominicana con marcador final de 9-4. Con un cuadrangular de Jonathan Morales con 2 en base, coronó el racimo de 5 carreras en la séptima entrada, para que los criollos de Caguas le dieran la vuelta a la pizarra. Los criollos se convirtieron en el primer equipo de Puerto Rico en ganar el título en la pequeña Serie Mundial Latinoamericana en años consecutivos, igualando al Marianao de Cuba de 1957 y 1958, y las mismas águilas en 1997 y 1998 en la segunda etapa. Además, hay un nuevo millonario dentro de la NFL, su nombre es Jimmy Garópolo, quien firmó un contrato con los 49ers de San Francisco por 5 años, y un total de 137 millones de dólares, de acuerdo con reportes de la NFL. Con este movimiento, Garópolo se convierte en el jugador mejor pagado en la historia de la Liga. El jugoso contrato supera los 135 millones de dólares que recibió Matthew Stafford de los Leones de Detroit, firmado en agosto del 2017. Además, Garópolo también se embolsó la prima de 107 mil dólares por parte de los patriotas que llegaron al Super Bowl. Y bueno amigos, esto es lo más relevante que aconteció en el deporte. No se despegue, seguimos con más información. Regresamos contigo al estudio Araceli. Buena tarde. No se despegue, seguimos con más información.